V.M. Radio presenta. Iniciamos el webinar Aspen MX, la nueva modalidad de la movilidad. Toma la palabra el señor Luis Gerardo del Valle, presidente de Aspen Instituto México. Muy buen día a todos. Un privilegio dirigirme a ustedes el día de hoy en mi calidad de presidente de Aspen Instituto México en un tema tan delicado siempre, tan complicado. Uno de los problemas, de verdad, de complejos de las grandes ciudades en la actualidad, de la humanidad, que es el tema de la movilidad. Todos requerimos de la movilidad. Y qué momento tan oportuno para hablar de este tema tan complejo a la luz del COVID-19 y en un momento en donde ya se está hablando de segundas olas, en donde no se ha controlado, en donde estamos viendo que el transporte colectivo que era al que apuntaba, al que se apuntaba como solución para los programas de movilidad en las grandes ciudades, hoy se vuelve tal vez el punto dentro de la movilidad de mayor contagio, en virtud de que al haber un transporte colectivo es difícil mantener lo que se le ha denominado como la sana distancia. Vemos los transportes públicos colectivos llenos y con dificultad ya en este momento de mantener la sana distancia, que es indispensable para prevenir mayores contagios. Me da la atención ya algún comentario dentro del chat, algún mensaje que mandó Fernando Ramos de la audiencia diciendo la nueva movilidad es quedarse en casa. Trabajar en la computadora será la forma de comunicación y producción. Es la nueva movilidad. Creo que eso habrá que verlo. Creo que los seres humanos requerimos movernos. Sin duda, en los próximos años se controlará, yo no tengo la menor duda. Tengo absoluta fe y absoluta confianza que la humanidad sabrá sortear el problema del COVID-19. Han habido muchos otros COVID-19 en el pasado, pero en este momento estamos en el momento, en el tiempo más álgido de esta pandemia, que estoy seguro, como lo digo, que terminará en el futuro. Y la pregunta es, mientras eso sucede, ¿qué haremos en relación a la movilidad? ¿Y cómo se ve la movilidad hacia adelante? Estaba viendo también que por el momento UberPool se encuentra suspendido. UberPool, que es el Uber compartido. Será interesante saber cuál es la expectativa o cuál es el plan de Uber hacia adelante. Y bueno, en un tema tan importante, tan complejo, contamos con un panel verdaderamente de lujo, con expositores de un calibre muy importante. Nos sentimos muy honrados con Waspen Institute, de ser anfitriones de este webinar. Y estamos muy interesados en escuchar sus ideas. Y ojalá de aquí puedan salir algunas ideas que puedan aportar a la movilidad de nuestro país. Tenemos en primer lugar, como siempre lo digo, sin orden de importancia, porque todos nuestros expositores son gente del mayor calibre, de la mayor importancia, y además todos grandes conocedores o actores en la movilidad en las grandes ciudades de nuestro país. Andrés Layuz Loaesa, secretario de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE, con una maestría en Planeación por el MIT, y una maestría en Sociología en Princeton. También, candidato a doctor en Princeton y especialista en temas urbanos y de movilidad. También ha participado como activista político en nuevas organizaciones y movilizaciones desde la sociedad civil. Mariana Bulos Rodríguez, directora de recaudo de la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado de Jalisco, encabeza la recientemente creada dirección del Sistema Integrado de Recaudo de la Secretaría de Transporte de Jalisco. Anteriormente formó parte del equipo de transporte y movilidad de World Resources Institute en México. Dentro del sector privado fue consultor en firmas internacionales, como Steer y PricewaterhouseCoopers, en materia de transporte. Mario Córdoba España, director de AU Consultores, catedrático de la Universidad de Guadalajara, doctor en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por la Universidad de Guadalajara, con una amplia trayectoria académica y profesional de más de 35 años, temas de arquitectura, urbanismo, movilidad urbana, transporte, metropolización y sustentabilidad, así como transporte colectivo público masivo y colectivo en México. Anteriormente fue director del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, desde el cual emprendió proyectos de movilidad no motorizada, transporte público, desarrollo urbano orientado al transporte sustentable. Actualmente dirige la prestigiada firma AU Consultores y en su calidad académico de la Universidad de Guadalajara, se desempeña como profesor investigador de la maestría y doctorado en movilidad urbana, transporte y territorio de la Universidad de Guadalajara y miembro activo de la red de investigadores del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y gobierno en la misma Casa Estudios. Asimismo, es consejero experto en la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados para la Movilidad Urbana Sustentable. Karina Licea Viñas, es directora de Políticas Públicas y Comunicación en DEPSA, estudió urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, cuenta con más de 10 años de experiencia en planeación, políticas públicas y diseño urbano, es consultora y emprendedora de proyectos como DEPSA, NETLIFT y NOMAD, trabaja asesorando las políticas públicas de Uber, también fue consultora en la División de Transporte Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C. En 2007 asistió a los talleres de diseño donde obtuvo el primer lugar en un equipo multidisciplinario en la integración y contextualización urbana del aeropuerto Charles de Gaulle y trabajó en consultoría privada en la implementación de planes de desarrollo urbano en múltiples ciudades mexicanas. Posteriormente en el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, desarrollo de la coordinación en el área de movilidad no motorizada y transporte público masivo. Tenemos a Daniel Martínez Serrano, director de Políticas Públicas en Uber Eats. Daniel es responsable del área de Políticas Públicas en Uber Eats, donde tiene bajo su cargo la relación con diversas autoridades federales, estatales y municipales. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Iberoamericana en la Ciudad de México y cuenta con estudios en comercio internacional y en negociaciones políticas internacionales. Tiene más de ocho años de experiencia en relaciones con instancias gubernamentales, donde ha trabajado en múltiples iniciativas, tanto en temas económicos como de movilidad y asuntos internacionales. Gisela San Juan Rivera, directora general en la Jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República, es licenciada en Comunicación y Cultura por la UNAM, con estudios de maestría en Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación por la Universidad Nacional de General Sarmiento de Buenos Aires, Argentina, especialización universitaria en comunicaciones móviles por la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina y actualmente está cursando la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Fue directora de Información y Accesibilidad en el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La Cámara de Senadores se empeñó como asesor en temas de ciencia, tecnología e innovación. Posteriormente, la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados tuvo a su cargo la coordinación de las propuestas legislativas de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y de la ley secundaria, abordando temas como competencia económica, infraestructura, conectividad e inclusión a los servicios de telecomunicaciones y a las TIC. Actualmente es directora general, como lo manifesté, en la jefatura de la oficina de la Presidencia de la República, donde trabaja en temas de economía digital, además de cuestiones de relaciones con telecomunicaciones e industria audiovisual. El día de hoy nos va a dar el privilegio de coordinar el panel como moderador, nuestro director general ejecutivo, el embajador Enrique Berruga Filoy, gran embajador, gran diplomático. No voy a leer todo su currículum porque es amplio, con la finalidad de dedicar el mayor tiempo a lo que debemos. Y simplemente debo decir que Enrique, además de ser un gran diplomático a cargo de diversas embajadas en el mundo y en su momento del representante México ante las Naciones Unidas, es un escritor estupendo. Y debo de decir que lo he visto ya coordinar diversos paneles en materia de movilidad. Entonces ya en este tema es un experto. Les doy la palabra a Enrique. Muchas gracias Luis, buenos días a todos y gracias de nuevo por estar acompañándonos, tanto las personas que nos están observando como nuestros panelistas. Como es costumbre, si quieren ustedes tomar la palabra, simplemente levanten la mano que la pueda yo ver y ahí entramos. La última media hora la dedicamos normalmente a las preguntas y respuestas del público. Y normalmente también veremos lo mismo, es ir de lo general a lo particular. No he podido dejar de tener una imagen desde hace algunos días, previo a este webinar, de que veíamos imágenes, recordarán ustedes, en Vietnam o en China, de todo mundo andando en bicicleta. Y decíamos, qué retrasados están. Quizá ese sea el futuro ahora, quizá ellos se adelantaron o vivieron invertido. Y ahora a lo mejor nos vamos a ir a la bicicleta como un signo del futuro. Con ese preámbulo me gustaría pasarles la palabra, yo ir dándoles el orden. ¿Qué enseñanzas y oportunidades tenemos con esta pandemia para la movilidad? Es decir, ¿qué oportunidades se abren? Ustedes que son especialistas que quizá han soñado con una oportunidad inédita para transformar radicalmente la movilidad que ya venía teniendo muchos problemas, hay que decirlo, el uso excesivo del automóvil, en fin, la congestión, la pérdida de tiempo, de horas hombre, que tanto lastima la economía de nuestras ciudades. Pero ustedes como urbanistas, como encargados de la movilidad, empezaría contigo Andrés. ¿Qué oportunidades, enseñanzas extraes de la pandemia, en especial para la Ciudad de México, que es tu encargo? Muchas gracias al Instituto por la invitación y muchas gracias Enrique a todos los que nos acompañan. Pensando antes que pensando en la oportunidad, creo que lo decías muy bien ahorita al final, ¿cuáles son las lecciones? Y para mí, o desde el punto de vista, la lección más importante que nos llevamos todos es que una ciudad, y sobre todo una ciudad de este tamaño, no puede prescindir del transporte público. Y a diferencia, yo entiendo que existe la preocupación sobre los espacios en el transporte público, pero yo les quiero subrayar el momento que habrá sido las primeras dos semanas de mayo, probablemente es cuando hemos tenido menos movimiento en la ciudad, y también cuando probablemente en términos de contagio estuvimos en el punto más alto, es una cosa un poco incierta, pero más o menos. Y en ese momento, y hasta ahora, lo que ha seguido funcionando en nuestra ciudad son lo que llamamos servicios esenciales. La policía, los servicios de salud, servicios financieros, servicios tecnológicos. Todos esos servicios funcionan porque tienen trabajadores. Y todos, con una proporción gigantesca de esos trabajadores, se mueven, se han movido y se moverán en transporte público. Si el transporte público hubiera cerrado en la Ciudad de México, había personas que, digamos, en una posición más extrema nos han dicho es que deben cerrar el transporte público, simplemente la ciudad no operaría. Tenemos una distribución modal, a diferencia de lo que parece cuando uno va atorado en el tráfico, en el periférico, muy favorable al transporte público. La mayoría de los viajes en la zona metropolitana del Valle de México se hacen en transporte público. Por lo tanto, el transporte público es, lo decía en una comparación a la directora del metro, es como el pegamento civilizacional que tenemos. Si no hubiéramos tenido y si no tuviéramos al metro operando en la Ciudad de México, se habría en serio detenido la vida en la ciudad. Y detener la vida en la ciudad implica detener la seguridad, detener los hospitales, detener el abasto de comida, etc. Entonces, esa es la lección más importante porque eso quiere decir que el transporte público no beneficia primordialmente o exclusivamente a sus usuarios. Quiere decir que el transporte público, y creo que esta situación extrema, lo ha hecho patente, beneficia a la ciudad misma, la existencia de la actividad en la ciudad. En muchas ocasiones se discute el costo que tiene para la ciudad el subsidio al transporte público. Hay varias formas de subsidio que tienen, los subsidios directos en el metro, en el metrobús, etc. Y ahora también el transporte concesionado en subsidio al combustible. Pero ese subsidio igual no es a los operadores del transporte, no es a los usuarios del transporte porque nos permite mantener una tarifa baja. Es un subsidio que hace que personas que viven en zonas donde la tierra es más barata puedan ir a la zona central de la ciudad que acumulan los trabajos a ofrecer su empleo. Y por tanto, que las empresas los puedan contratar a un precio relativamente bajo frente a la situación hipotética en donde no existiera un transporte público barato y asequible. Entonces, creo que con esto queda subrayada, digamos, esta situación extrema y lo sabemos y hay que decirlo. Los trabajos que llamamos esenciales son trabajos o muy altamente calificados como pueden ser algunos trabajos en los servicios de salud, pero también y en su buena parte trabajos menos calificados con más bajos salarios. Y esos trabajos se mueven en transporte público. Para mí esa es la primera lección. No sé cuánto tiempo tengo. O si... Bueno, si quieres concentrar tu... cerrar tu intervención y vamos... ¿Cómo funciona? Vamos a ir aquí peloteando entre los seis y me gustaría hacer cruces porque tenemos destrezas y conocimientos muy diferenciados y me gustaría que todo el mundo aportara para hacer el cóctel adecuado, Andrés. Pero si quieres cerrar esta intervención, adelante. ¿Me escuchaste? Perdí un poco la señal del secretario. Esta es lo primero. Y nada más... Sí, perdón. Creo que ya estoy de regreso. Pero ya escuché un poquito. Nada más si... Cierro con esto, ¿no? Entonces, esa es... Debo decir, esa es la primera lección. Y la segunda es que efectivamente hay... Creo que una segunda lección tiene que ver con el trabajo a distancia. Llevamos hablando décadas sobre el trabajo a distancia. Claramente teníamos los elementos tecnológicos disponibles. Pero simplemente nada nos ha obligado a dar ese brinco. en el sector financiero por la información que nos dio la... Otra vez se nos fue, Andrés. La Asociación de Bancos de México estamos... Estamos aquí. Perdón. Decía que en el sector financiero por la información que tenemos de la Asociación de Bancos de México se ha reducido... El 80% del trabajo se está haciendo a distancia y creo que hay muchas áreas más donde se está sucediendo lo mismo. Y por último, efectivamente creo que hay una lección sobre cómo tenemos distribuido el espacio en las calles. Y esta lección, más que una lección, se vuelve una necesidad. Es una vez que la sana distancia es un requisito de la convivencia en público y en privado. Entonces necesitamos reconsiderar cómo estamos ocupando el espacio en las calles. Los coches, digamos, si tomamos un coche como la extensión del cuerpo de una persona, pues es un cuerpo muy grandote que requiere muchos metros que sí individualmente puede garantizar sana distancia, pero que es muy distinto que un cuerpo humano que para la sana distancia requiere muchos menos metros. Entonces son esas tres lecciones de entrada. Mariana, ¿qué oportunidades ves? Además de, si quieres abundar también en algunas experiencias, pero ¿qué oportunidades ves a partir de lo que hemos vivido? ¿Qué tipo de prácticas quizá deberíamos ya dejar como fijas, digamos, como algo que sí es útil a la sociedad? y ¿qué posibilidades hay de continuar con, digamos, trabajo a distancia y también trabajo presencial? Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Aspen Institute, Enrique y toda la audiencia. Bueno, creo que en principio me gustaría recalcar lo que dice el Secretario de Movilidad del Ciudad de México. Estamos completamente de acuerdo sobre la importancia que tiene el transporte público. y en el estado de Jalisco, nada más quiero como profundizar un poquito en los números, en la semana que tuvimos la mayor reducción de viajes, aproximadamente al día se tenía un promedio de 2.5 millones de viajes en transporte público. En la semana santa y semana de Pascua se tuvo una reducción aproximadamente de hasta menos el 69% de viajes. Actualmente ya estamos en un más o menos menos 25%. ¿Qué nos dice esto en principio? Como decía Andrés, es importante que la operatividad del transporte público sea y sea lo más eficiente que se pueda dar. En este principio, bueno, hemos estado tomando muchas medidas acá dentro de la Secretaría de Transporte. En principio, para garantizar al usuario esta calidad del servicio y ahora no solamente en temas operativos, sino también en sanitización, ¿no? Acá en el Estado, cosas como las que mencionabas, Enrique, que son necesarias ahondar y quizá como para que se permanezca con este tipo de prácticas. Perdón si hay un ruido como de fondo, pero están haciendo acá algún tipo de... Fanáticos de las chivas de para que ya lo sabemos. Bueno, entonces, en temas, por ejemplo, de las medidas que se han tomado es sanitización de las unidades diarias después de cada vuelta en su derrotero. Hay una una ardua labor que está teniendo la dirección de supervisión acá en el transporte público sobre las medidas de sanitización. Entonces, que se cuente con kits de limpieza, que los choferes traigan... Que tenga obligatorio el uso de tapabocas. Entonces, que los choferes tengan siempre puesto el cubrebocas. También el uso obligatorio para los usuarios. También se están empezando a hacer a partir de este lunes pruebas de COVID a los operadores del transporte público, o sea, a los conductores. Y, bueno, también se ha hecho una entrega masiva de cubrebocas, no solo a los operadores, sino también a los usuarios. Esto ha ayudado a tomar otro tipo de medidas donde se incentiva como, como, por ejemplo, el uso ahora del pago electrónico. Se había empezado desde antes con la inserción de este tipo de pago con tarjetas inteligentes. Actualmente es una buena medida para que no sea, no se utilice el efectivo, por ejemplo. Y entonces el uso de tarjetas inteligentes, que es algo que se estén impulsando mucho acá, se va a hacer como ya se dio, me parece que fue la semana pasada el hábito, de una entrega también masiva a los usuarios de este tipo de tarjetas para que puedan hacer recargas. Se está haciendo la implementación de una red de recarga externa para que pueda llegar a más de 700 puntos en el área metropolitana y aparte de eso, por el tema de operar dentro de una contingencia y esta contingencia tiene que ver precisamente con servicios de salud, se tuvo que incorporar programas focalizados y en particular, uno de ellos fue el de conexión médica, donde se empezó el 6 de abril con tres rutas que se tenían exclusivamente por los temas que se dio contra el personal de salud, de agresiones físicas o verbales contra el personal del rubro de salud. Este programa se empezó el 6 de abril con tres rutas donde se hacía link de un punto hacia hospitales o centros de salud. Después, al día de hoy, a partir del 6 de abril ya tenemos seis rutas habilitadas, 27 unidades en la operación y al día de ayer que fue 24 de junio teníamos 43,489 viajes realizados. Esto exclusivamente para personal que elabora en temas de salud. Entonces, creo que, digo, esto y ya habrá chance de profundizar en otros temas que tenemos también muy puntualizados en el tema del monitoreo y el uso de tecnología. Gisela, quisiera tu reflexión, por favor, desde la perspectiva de la Presidencia de la República y tú que eres especialista en el uso de instrumentos digitales, ¿qué pautas nacionales puede generar esta contingencia que estamos viviendo a partir del aprendizaje que hemos tenido en estos, que son tres o cuatro meses? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo utilizarías la herramienta digital sobre todo para que funcione mejor la economía, que no tengamos de nuevo los, digamos, congestionamientos que tuvimos en el pasado reciente? ¿Cómo lo están viendo desde la Presidencia? Bueno, sin duda, me parece, bueno, antes que nada, muchas gracias a la Aspen Institute por esta invitación y a todos mis colegas con los que hoy comparto este tan importante panel. Pues, sin duda, creo que la lección aprendida, al menos, para el equipo de trabajo es acelerar la transformación digital del país. Y en este sentido, desde el Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, el COFINESE, que preside el presidente de la República a través del jefe de la Oficina de la Presidencia, en enero de este año instalamos el Grupo de Trabajo de Economía Digital, que tiene como objetivo reducir las brechas de igualdad y tener un México más inclusivo en los servicios básicos, pero también a otros servicios que detonan la economía nacional. La última reunión presencial con este grupo de trabajo donde está la industria y algunos otros actores de la Administración Pública Federal se llevó a cabo el 13 de marzo, justamente cuando se empezaron a dar los primeros casos del COVID. Y pues, ahí, sobre todo, a las empresas de tecnología les pedimos de qué forma nos podían apoyar justamente para mitigar el impacto que iba a tener el COVID, el impacto social y económico, sobre todo en los pequeños comercios. ¿Y el por qué al menos si empezamos a observar este impacto? Pues fue justamente por el tema de la movilidad, ¿no? El indicador de la movilidad dentro de esta lucha para mitigar el contagio del COVID pues resulta fundamental, ¿no? porque dado el caso como usted bien lo decía Enrique, mientras no haya vacuna, pues los gobiernos están generando mecanismos para que haya menos contacto entre personas, ¿no? Y en ese sentido, pues en nuestro país es bien diverso socialmente, económicamente y pues desafortunadamente hay gente que tiene que salir a la calle a seguir trabajando, a llevar la comida diaria a casa, ¿no? Pero en este sentido dentro del grupo de economía digital pues se han llevado acciones muy enfocadas sobre todo a mitigar este impacto económico a través del uso de las tecnologías de información y comunicación. Sobre todo hemos trabajado también con empresas de entrega a domicilio, Uber es uno de estos actores importantes dentro de este grupo de economía digital y les voy a mencionar rapidísimo algunas acciones que ya ejecutamos, ¿no? La primera tiene que ver con la generación de una guía para entrega a domicilio segura para todos que incluye un estándar y recomendaciones en cuanto a procesos de seguridad y protocolos a seguir durante el proceso de preparación, venta y entregas a domicilio con el propósito de resguardar la salud de las personas. Este esfuerzo fue en conjunto con estas empresas de entrega a domicilio, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, Profeco, diferentes asociaciones y cámaras empresariales. La segunda acción que se está ejecutando en este momento es la iniciativa de Le Atiendo por Internet. Es una iniciativa que surge de la asociación de Internet MX que tiene el propósito de acelerar los procesos de transformación digital en los pequeños comercios a partir de la ayuda de expertos que de manera gratuita brindan asesoría, conferencias y seminarios con contenido que lleve a los interesados a concretar una estrategia de venta digital. Por último, es Mercado Solidario que es un portal que fue iniciativa de la Secretaría de Economía que tiene como fin apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas que están siendo afectadas por esta contingencia y que a través de la compra solidaria permite generar un movimiento permanente de la economía local. En este portal las empresas solamente tienen que registrarse en el sitio de mercadosolidario.gov.mx donde únicamente se les pide su dirección, información de contacto, detalles del giro de la empresa para sus clientes a fin de que puedan identificarla rápidamente. Al día de hoy... Déjame interrumpirte con una pregunta que hemos tenido en varios webinars. Ha llegado de diferentes lados, pero creo que tú eres la persona idónea para responderla. Dentro de la digitalización del país se tiene en la estrategia pensado introducir la 5G que demos ese paso en México. Porque eso nos ayudaría enormemente la capacidad, ¿no es cierto? Totalmente. De hecho, hay un proyecto que se llama Red Compartida Mayorista donde actualmente también participa la empresa CFE Telecomunicaciones para Todos, esta red compartida mayorista que opera Altan Redes, pues una asociación público-privada quien ganó la licitación en administración pasada justamente fue a Altan Redes. Lo interesante de este proyecto es que la infraestructura que está desplegando Altan Redes actualmente es una tecnología 4G con la posibilidad tecnológica de suchar a redes 5G que sin duda, Enrique, como usted lo menciona, esta tecnología 5G pues es muy importante para todo este ecosistema digital. Nada más la tienen los chinos, ¿verdad? Hasta ahora. Pues actualmente son, se está ya desplegando en diferentes países, no solamente en China, en Estados Unidos también se están haciendo ya algunas pruebas de despliegue y de uso de esta tecnología 5G y si no me equivoco me parece que en países como Suecia ya están desplegando esta infraestructura. Muy bien. Mario, quisiera tu punto de vista sobre esto que estamos hablando todavía en la parte general de enseñanzas, oportunidades, ¿cómo visualizas las cosas? ¿En qué podemos tener oportunidades de mejora en nuestro país con lo que está ocurriendo? Pues desde la universidad las cosas se ven en términos como muy generales y por supuesto muy críticos y por supuesto que la emergencia sanitaria tomó al mundo y a las ciudades en una situación incluso de bajo crecimiento de cierta inestabilidad económica pero en el caso de la emergencia sanitaria y movilidad urbana en México también se presentan condiciones generales comunes pero también muy desiguales entre ciudades. Quizás el único común denominador es la desigualdad social. En este proceso de emergencia sanitaria se hace notar que pues los grandes afectados los grandes perdedores todos en el mundo somos afectados pero los que son más son las gentes que viven en la pobreza los trabajadores que en su mayoría ganan menos de dos salarios mínimos tanto en el empleo formal como informal. Yo sitúo el caso de México por el momento porque es una situación cambiante en un primer momento se da un confinamiento voluntario obligado incluso en el gobierno federal fue voluntario pero algunos estados tomaron medidas de obligación. Hay una reducción significativa de la movilidad urbana una reducción sustantiva en la interacción social y económica y una disminución también significativa en la demanda de los servicios de vialidad y transporte público. En un segundo plano la permanencia de los servicios de transporte de bienes y servicios orientados a las actividades esenciales de producción distribución y consumo de baja demanda y el e-commerce y el teletrabajo y la teleeducación. Las medidas que tomaron algunas universidades como la nuestra de salirse mucho más antes de lo señalado por la Secretaría de Educación y hacer sus prácticas educativas a través del teletrabajo fue muy significativa para el estado de Jalisco. Todo esto bajo un aparente control y coordinación entre los gobiernos federales, estatales y municipales. Hay un segundo momento en el que nos encontramos y muchos estados y ciudades encuentran que es el proceso de reapertura económica que señalan de carácter gradual. En pocos casos cuando las curvas de contagio van disminuyendo y en la mayoría justamente cuando van creciendo es decir con más con argumentos de carácter económico y político que sanitarios y a veces un tanto alarmista replicados masivamente tantos por los medios de comunicación afines y adversos y las redes sociales contribuyendo más al pesimismo la incertidumbre y la desinformación activando supuestos protocolos sanitarios insuficientes de protección para la reactivación gradual económica incluso invocando la responsabilidad individual y diluyendo la responsabilidad pública y política de la emergencia sanitaria como siempre como lo señale al principio los más afectados y donde ocurren la mayor cantidad de contagios y lamentables defunciones es en la población más pobre es decir la mayoría de la población de nuestro país en contextos institucionales poco eficaces con problemas de credibilidad y legitimación política evidentemente sobrepasados en sus capacidades de manejo de la crisis sanitaria y de control y regulación de las medidas para resolverla o contenerla ante todo este contexto se ha puesto en evidencia varios aspectos relacionados con la problemática preexistente a la movilidad urbana y transporte en nuestras ciudades en unas más que en otras la ciudad de México tiene sus sistemas de transporte más desarrollados que el resto del país y en estas ciudades surge su escasa capacidad de adaptación a situaciones emergentes ¿qué sucede? bueno nuestras ciudades están configuradas para largos desplazamientos y el crecimiento de medios de transporte individuales automóviles y motocicletas principalmente como alternativa con un transporte público expulsor de usuarios no cautivos por su baja calidad de servicio hay un desequilibrio entre la macro y micro movilidad perdiendo viajes de proximidad debido a la dislocación del empleo y el equipamiento urbano han surgido nuevas movilidades de transporte basadas aparentemente en la economía colaborativa dejando casi caducas las opciones preexistentes como los taxis hay una desigualdad social espacial galopante y sus consecuencias en la movilidad son terribles si los sistemas viales y transporte como lo mencionó especialmente los viales como lo mencionó Andrés son aún incompletos no son calles y vialidades completas donde permitan otras modalidades de transporte hay una oferta de servicios de movilidad activa escasos insuficientes ya sea a través de sistemas de bicicletas públicas sin anclaje y otras modalidades no motorizadas o asistidas eléctricamente incluyendo infraestructura y equipamiento lo que estás diciendo Mario es que digamos la configuración urbana en México impide la posibilidad de modernizarnos o de modernizar el transporte público en general no no yo creo que yo creo que la modernización del transporte no el gran problema es que nuestras ciudades crecieron dispersas las gentes pobres viven en los márgenes de las ciudades centrales se generan grandes desplazamientos una gran parte en transporte público una gran parte en transporte privado mira por ejemplo en el área metropolitana de Guadalajara prácticamente los viajes origen destino final se igualaron en transporte privado automóvil y camionetas vehículos ligeros y en transporte público y los dos millones de viajes que mencionó la funcionaria del gobierno estatal pues habría que incrementar un 40% de estos viajes que se hacen con transbordo es decir hay una alrededor de un millón 600 mil usuarios del transporte público en esta metrópoli y un millón casi un millón y medio de usuarios cotidianos del transporte privado prácticamente las condiciones igualaron porque en la última década el parque vehicular privado creció terriblemente y el transporte público fue en descenso hasta la fecha hay grandes problemas me pareció bien interesante a la luz de lo que estás comentando la lógica digamos estructural es que la gente que tiene menos recursos vive donde la tierra es más barata y se va a los centros donde está el trabajo no es cierto Andrés así lo comentabas me recuerda mucho un poco el diseño de Nueva York Manhattan iba a ser el sitio rico y Brooklyn Queens etcétera iban a ser los sitios que abastecieran de mano de obra barata digamos a la parte rica de la ciudad entonces lo que hicieron fue las conexiones entre esos entre esos sitios el transporte público en grande de Nueva York está de esos subbarrios hacia la ciudad más próspera la red de transporte diseño de ciudad digamos que tiene que ver con la integración económica de un sitio determinado pero bueno te detengo ahí un segundito Mario me gustaría que de la perspectiva de Uber si nos puedes tú comentar Daniel cómo han estado ustedes observando a través de todo esto qué oportunidades han salido qué retos han tenido ustedes si alguien está conectado en esta doble digamos vertiente de lo digital y lo y lo físico por llamarlo así son ustedes y qué lecciones han obtenido de esta pandemia y de lo que estamos viviendo y hacia dónde vamos gracias embajador este y gracias por la invitación yo les hablo particularmente de la experiencia de Uber Eats que ha tenido en esta en esta crisis este en esta nueva realidad que estamos viviendo este y creo que creo que es muy importante lo que lo que mencionan que es este hay que estaríamos muy mal si no hay unas si no hay enseñanzas de esta de esta experiencia y creo que una muy importante que tenemos es cuestionar realmente lo que se debe mover este este proceso de digitalización que hablaba el secretario que hablaba Gisela este nos ha permitido este ver que hay opciones más allá que ya estaban disponibles en gran medida pero ha sido un proceso de aceleración muy importante hacia nuevos canales este de distribución nuevos canales de venta y una aceleración muy importante este tenemos cuando hablamos de la economía digital creo que hablamos creo que cada vez hablamos más se habla normalmente de una economía paralela y creo que no es el caso creo que creo que se está se está hablando de la digitalización de la economía no cada todas las vertientes de educación de trabajo este de servicios pues cada vez más están tanto en el ámbito este físico como en el ámbito digital y la experiencia que hemos tenido en este en este periodo este pues es que cada vez hay más este restaurantes hay más este personas quienes tienen la necesidad de recurrir a estos este a servicios como los de entrega a domicilio este que normalmente se veían como ventas incrementales sobre el servicio convencional sobre los comedores los restaurantes y hoy en día este pues están recurriendo a ellos como la fuente principal de ingreso y la fuente para mantener la la economía activa evidentemente cuando cuando la instrucción es quedarse en casa y cuando cobran una relevancia este particularmente grande este tipo de servicios pues la responsabilidad se hace más grande del lado de las empresas hay una responsabilidad muy grande con estos trabajadores esenciales que es como se han denominado a los repartidores y a los conductores de las plataformas este cómo se puede hacer estos servicios de manera de manera segura de manera eficaz y de manera consistente entonces en ese sentido pues hemos tenido que ser muy creativos este movernos muy rápido buscar la asesoría de los profesionales este comunicación constante evidentemente con autoridades a nivel federal a nivel local municipal este y con expertos de la salud este como bien mencionaba Gisela hemos trabajado en conjunto en guías para este para la seguridad de los repartos hemos trabajado en este en alianzas para promover este y para incentivar el consumo local el consumo de las pequeñas y medianas empresas particularmente en las plataformas como Uber Eats más del 70% de los restaurantes son pymes son pequeñas y medianas empresas que de otra manera no tendrían la disponibilidad de tener servicios de entrega a domicilio y se verían imposibilitados de seguir sirviendo y seguir este entonces tú consideras que convendría mantener ciertas estas cosas de entrega a domicilio en la nueva normalidad llamémoslo así creo que creo que es inevitable creo que ya nos olvidamos de toda esa parte no para nada evidentemente muchas cosas regresarán a la normalidad pero esta digitalización de la que hablamos este este gran aceleración de la del crecimiento de la economía digital creo que llegó para quedarse creo que los beneficios se están volviendo rápidamente evidentes para muchos negocios este los beneficios de incrementar sus canales de distribución este de distribución y de comunicación en muchos sentidos se van a ser eficientes y se van a ser este más evidentes para más y más grupos hoy en día es un grupo relativamente pequeño este como te mencionaba 70% de los negocios que están en la plataforma son pequeñas y medianas empresas ese número está creciendo en proporción este y creo que se van a seguir viendo beneficiados y van a seguir buscando este este tipo de servicios Karina si hay alguien en esta mesa que ha estado pensando en alternativas de transporte creo que más que ninguno de los demás eres tú ¿qué oportunidades tú observas de lo que está ocurriendo que no debemos desaprovechar? ya que estamos digamos ¿cuál sea tus tres deseos? mis tres deseos bueno para empezar muchas gracias por la invitación a todos y por estar aquí presentes pues yo creo que mi deseo principal es que esta coyuntura es una gran oportunidad para desincentivar el uso del auto o sea si no hacemos todas estas acciones como mejorar el transporte público mejorar la infraestructura para la movilidad no motorizada etcétera si no nos focalizamos en eso vamos a perder la batalla porque obviamente la pandemia lo que está generando es que la gente quiera usar más su coche entonces creo que mi deseo principal es que pues desincentivemos el uso del automóvil y combatamos esa aversión al contagio de los habitantes o sea que realmente vean que el transporte público si es una opción obviamente hay que reestructurarlo de muchas maneras pero creo que si es una opción y pues eso como segundo deseo pues sobra obviamente una acción que ya se ha llevado a cabo en las ciudades mexicanas que es incrementar la red de las ciclovías incrementar su capacidad incrementar su calidad la bicicleta para moverse o sea que sea su transporte si definitivamente sobre todo yo trabajando en una empresa de micromovilidad como DESVA 100% no pregunto tú sabes que porcentaje más o menos de la población en México se mueve a través de bicicletas su vehículo número uno digamos del país no pero por ejemplo en el caso de la ciudad de México pues es el 2% no en otras ciudades hay por ejemplo León que es una ciudad muy ciclista si llega al 6% o al 10% por ejemplo pero pues obviamente porque tiene mucha infraestructura y por temas económicos es un medio que se usa mucho pero pues anda 2, 3 o sea realmente todavía es muy pequeño pero creo que con los esfuerzos que estamos haciendo pues verdaderamente si puede detonar en algo muy grande ¿no? ¿Y no hay el riesgo de este trauma que se dice que no te vayan a tildar de pueblo biciclatero? No para nada yo lo vería al revés yo diría que más bien qué vergüenza que vayas en tu coche ocupando solo un espacio cuando tienes todo lo demás desocupado ¿no? o sea creo que creo que tenemos que revertir esas tendencias y esos comentarios sí requiere un cambio estructural en las ciudades en el urbanismo mexicano ¿no es cierto? el poder utilizar más la bicicleta las distancias son enormes las ciudades son más bien bajas incluso por la influencia sísmica que tenemos ¿no es cierto? es natural que tengamos ciudades tan altas como Dallas o como algún otro sitio donde no hay ocurrencia de sismos entonces dentro de eso pues es más pues es simplemente hasta condición física digamos para ir de un lado a otro con la bicicleta no pues son los beneficios de andar en bicicleta ¿no? ayuda un poco a reducir la depresión porque el ánimo es mucho mejor cuando andas en bicicleta mejora mucho tu salud combatimos la obesidad la diabetes por ejemplo para las ciudades el beneficio ambiental es grandísimo la conexión del ciudadano con la ciudad es diferente a través de la bicicleta porque te involucras más ves a tus vecinos es diferente la interacción que se da entonces creo que definitivamente es una de las cosas que hay que impulsar aprovechando que pues la salud es un motivo que pues el costo político que nos genera implementar infraestructura para el transporte público y la bicicleta se puede reducir y minimizar con el argumento de que la salud es primero entonces por eso es que yo sí veo como una gran oportunidad el desincentivar el uso del coche porque pues es justo tenemos todos los argumentos tenemos incluso el espacio el que la gente ya no se transporte tanto en su coche está haciendo que veamos que hay muchos espacios muertos que podemos utilizar para implementar más transporte público bicicletas toda la infraestructura sustentable por la cual hemos luchado a lo largo de muchos años ¿no? y pues otro tema que también me parece muy muy relevante que un poquito lo menciona Daniel a través de Uber Eats es el tema de pues incrementar un poco los centros de logística una política pública encaminada al tema de distribución de mercancías es de suma importancia ¿no? hoy el paisaje urbano está lleno de repartidores o sea al menos en las colonias centrales y en las zonas de mayor afluencia repartidores por todos lados repartidores que necesitan mejorar las condiciones en las que trabajan ¿no? que haya estos centros de logística donde puedan acceder al baño donde haya facilidades para ellos y que se mejore mucho más la distribución ¿no? son cambios hasta de equipamiento urbano Andrés te voy a hacer una pregunta un poco hipotética pero creo que a todos especialmente los capitalinos nos interesaría mucho si el dinero no fuera obstáculo ¿en qué invertirías tú como secretario del transporte? la cartera está completamente llena nosotros te la vamos a llenar ¿en qué vas a invertir el dinero? ¿cuáles son tus prioridades digamos? probablemente sea la reestructuración completa del sistema de autobuses de la Ciudad de México es decir yo sé que mucha gente y por buenas razones ve en el metro como la única solución tecnológica para una ciudad de este tamaño sin embargo el metro digamos es la sin duda es el caballo más importante que tenemos para mover a las personas pero perdemos de vista todos los demás viajes que son más bien de volumen y distancia intermedia y esos necesariamente se reaccionan colectivos y se hacen en autobús cuando hacemos viajes cuando construimos un metro tenemos que imaginar que esa línea de metro va a mover arriba de 250 mil personas para que la inversión tenga sentido pero de todas maneras las personas van a tener que llegar a esa línea de metro entonces necesitas el viaje complementario una de las cosas que ahorita que decía Karina y que de las preguntas que le hacías Enrique es lo de la bicicleta en la Ciudad de México el gobierno de la Ciudad de México hasta el momento y ahorita hablo un poco aparte de lo que estamos haciendo con respecto a la pandemia vemos la bicicleta como parte del sistema de transporte público es decir la bicicleta es un complemento útil sobre todo para el inicio de los viajes y para el final de los viajes porque esos son viajes de más o menos uno, dos, tres kilómetros para llegar al metro o para llegar al metrobús haces el recorrido largo en metro, metrobús y el último tramo del viaje que otra vez es de un kilómetro dos kilómetros lo puedes hacer en bicicleta de hecho las zonas en la ciudad donde hoy tenemos más viajes en bicicleta es en la mera zona central donde llegan los viajes de trabajo y hacen ese último tramo en bicicleta y en las zonas periféricas como son Iztapalapa Tlahuac Xochimilco Nezahualcóyotl parte de Catepec y la Ciudad de México es particularmente propicia sobre todo en la zona central andar en bicicleta porque es la yo diría que la única virtud de haber construido una ciudad en un lago y es que como que 70% de la ciudad es plana entonces en realidad y tenemos un este clima verdaderamente favorable para andar al aire libre ¿El tema de seguridad el tema de la bicicleta ¿cómo funciona? Entonces ¿es tan seguro o igual de seguro o de inseguro que andar en transporte público en autobús por ejemplo? En términos estadísticos es más seguro por kilómetro recorrido el modo de transporte más seguro que tenemos es la bicicleta ¿estás pensando en bicicletas de estas que se rentan o en bicicleta de particular? Como lo tenemos medio que son viajes en bicicleta en la Ciudad de México versus incidentes viales en bicicleta es el modo de transporte más seguro parte de eso es porque se ha construido infraestructura ciclista ahorita tenemos una red ciclista que rebasa los 300 kilómetros el año pasado construimos 98 kilómetros este año vamos a construir 70 kilómetros y adicional a esos que ya estaban planeados se estableció ya una ciclovía emergente en Insurgentes que son los 20 kilómetros de recorrido desde San Simón pasando Buenavista hasta Villa Olímpica y otra ciclovía en Eje 4 Sur que es Shola donde va paralelo a la línea 2 de Metrobús parte como un argumento para que las personas que así lo decían tengan una opción de transporte individual en la contingencia y que permita desahogar el transporte público entonces estarías invirtiendo en autobuses entendí bien en ciclovías en autobuses así es en autobuses ¿es el parque vehicular o es los los confinados o qué sería? ¿perdón? ¿en el autobús estás pensando en el parque vehicular los autobuses en sí o estás pensando en tener espacios confinados toda la obra que se requiere o ambas? en las dos cosas es decir la reforma del sistema de autobuses implica darle la prioridad que requieren los autobuses sobre la calle y esto es simplemente porque es una forma mucho más eficiente de mover personas y mucho menos contaminante por individuo y por último entonces Andrés el caballo ¿qué hacemos con el caballo con el metro? entonces en el metro el metro ¿de inversión? ¿de inversión? ¿o sí hay? bueno de inversión sí de hecho este año se está haciendo la licitación se anunció hace un par de semanas para el proyecto más grande que ha tenido el metro desde la construcción de la línea 12 que es básicamente la reconstrucción de la línea 1 del metro que es la línea que cumplió 50 años es una línea que para haberse construido para poderse inaugurar en 1969 buena parte de sus componentes se diseñaron a finales de los años 50 nosotros lo que vamos a hacer es una inversión que ya empezó primero en todo el suministro eléctrico del metro de las primeras tres líneas que es la subestación eléctrica de Buentono y después se van a rehacer las vías se van a comprar 30 trenes y se va a comprar un sistema de pilotaje automático para la línea 1 ¿por qué la línea 1? porque la línea 1 tiene intersecciones con todas las líneas del metro excepto una y con casi todas las líneas de metrobús esto quiere decir que si tenemos un atraso en la línea 1 del metro tenemos un atraso en toda la red de transporte de la ciudad entonces es la prioridad es importante expandir el metro sin duda pero es muy importante mantener en punta el metro que tenemos ahí construido de acuerdo una rueda de mesa rápido antes de darle la palabra a Luis Gerardo con esta pregunta que le hacía Andrés hace un minuto de cuáles serían sus prioridades o si tuvieran ilimitado el dinero ¿en dónde lo meterías Gisela? por favor gracias serían en tres cuestiones uno es una infraestructura de telecomunicaciones el segundo es crear mayor asequibilidad a los dispositivos y a los servicios de telecomunicaciones el tercero es para invertir en la generación de habilidades digitales y conocimiento de ciencia y tecnología y esto va porque yo no estoy tan segura que digamos el uso de la bicicleta sea la solución para mitigar los efectos del medio ambiente creo que también el tema del COVID tiene que ver con esta falta de tal vez acciones tanto de los mismos gobiernos como de la misma sociedad para cuidar nuestro medio ambiente y algo bien interesante me vino muy a la mente este documental que se los recomiendo que ya tiene muchos años de quién el documental se llama ¿quién mató al autoeléctrico? y tiene que ver mucho con este juego que tiene los desarrollos científicos y tecnológicos en pro del medio ambiente y la preservación de la salud de toda la humanidad al menos nuestro país tiene muchas diferencias geográficas geológicas en la misma ciudad de México yo siendo usuaria también del transporte público a veces es difícil trasladarte utilizando una sola modalidad de transporte público así como puedes salir en metro después llegas tal vez a reforma y te tomas la bicicleta es decir tal vez pensar en una sola modalidad de transporte es complicado y el pensar o que ya no vamos a utilizar automóviles pues también y a su vez también se afectaría un sector muy importante para nuestro país que es la industria automotriz si son equilibrios bien complicados exactamente en Jalisco como en que meterían el dinero cuéntanos ya ves que estamos ahorita con la chequera muy abundante es una etapa de vacas gordas en el mundo en México entonces en que la vamos a meter es que la pregunta es relevante por eso porque venimos una etapa o vamos a tener una etapa de astringencia presupuestal económica y si hay que tener creo que muy claro los cuatro pesos que hay en donde los vamos a meter ¿qué piensas Mariana? Bueno yo también concuerdo con lo que dice Andrés creo que el transporte público es un eje rector y entonces se tendría que invertir en principio si tuviéramos la cartera llena como dices en aumentar flota porque evidentemente necesitamos dar mayor oferta ¿no? para poder cumplir con todo este tema de la sana distancia y con unidades menos llenas en otro sentido también la infraestructura en realidad es como ayudar a repensar un poco el tema de lo que implica esta nueva realidad y quizá el tema de meter unidades que no sean tan grandes quizá ya no sería tan útil no sé una unidad biarticulada porque hay mucho más exposición a la gente pues al contacto entre más personas quizá replantearse como regresarías a las combis un poco es la idea no no pero quizá unas unidades que sean como de unos no sé 60 70 pasajeros pero por ejemplo con infraestructura prioritaria o exclusiva ¿no? como carriles confinados para un transporte público convencional como decía Andrés no hablando ni de no hablando de masivos ni del tren ligero acá ni del BRT sino para el transporte convencional que es el que tiene una red como mucho más amplia y que llega a muchos más lugares por otro lado evidentemente la infraestructura para la movilidad activa que sea mucho más fuerte como mucho más accesible y que la podamos ver como en cualquier parte y por otro lado me gustaría incluir el tema de de todo aquello que ayude a optimizar y aumentar la eficiencia o sea tecnología uso de datos todo esto para que también se pueda hacer como como un proceso de planeación previo ¿no? entonces evidentemente son muchos miles de millones lo que necesitaríamos pero en ese en ese eje sería Daniel ¿cómo lo ven ustedes que tienen también esta vinculación con el mundo digital? ¿en dónde meterías tú los cuatro pesos que tenemos? Este es atractivo especular sobre sobre qué haría con dinero infinito pero mejor este creo que me gustaría platicarles de lo que hacemos y en lo que estamos invirtiendo y en lo que pensamos seguir invirtiendo que es en mejorar los mecanismos de protección en la plataforma herramientas de seguridad para los repartidores herramientas que den más certidumbre y mejor servicio a los restaurantes cuando hablamos del entorno digital cuando hablamos de un celular igual que en el mundo físico los bienes reales son lo más importante ¿no? ¿dónde está ubicado algo? en la plataforma lo primero que sale cuando abres la plataforma es lo que tiene más prominencia lo que tiene más visibilidad y nosotros ahorita en la contingencia lo que hemos hecho es darle en la primera pantalla visibilidad a las pequeñas y medianas empresas poderles dar más prominencia darles más acceso a más ventas y mejores servicios en eso invertimos la arquitectura de la plataforma es muy importante es en lo que invertimos constantemente y mejorar ese servicio y lo que mencionaba Karina de mejorar la infraestructura para que los repartidores puedan usar es algo en lo que invertimos y algo que hacemos por medio de alianzas comerciales trabajamos con tiendas de conveniencia con centros comerciales convenios precisamente para que los repartidores puedan tener acceso a instalaciones sanitarias cargar el celular etc etc entonces en eso invertimos particularmente y es el compromiso que seguimos teniendo no invierten propiamente en el vehículo es decir en la bicicleta pero si por ejemplo en cómo conectarse mejor y saber a dónde ir y ese tipo de cosas correcto el vehículo son independientes es vehículo propio de cada quien pero si tenemos seguro que para todos los viajes que se realizan en la plataforma todos los repartos que se hacen están asegurados hay herramientas de seguridad en la plataforma que pueden hacer una llamada a las autoridades ese tipo de herramientas tal vez no es muy visible pero tienen un costo importante tienen un trabajo de innovación detrás muy importante y en eso es en lo que tenemos que seguir invirtiendo nosotros Mario tú en qué meterías el dinero compara tienes apagado tu micrófono Mario ya préndelo por favor sí Enrique pues las universidades no tienen mucho dinero sobre todo las públicas pero si aconsejaríamos a los gobiernos federales estatales y municipales que cambiaran sus jerarquías sus prioridades en el gasto de sus presupuestos yo creo que de manera más decisiva desde el gobierno federal hasta los municipales deben invertir deben subvencionar tanto la infraestructura como la operación de los sistemas de transporte más sustentables es decir los relacionados con la movilidad activa uso de las bicicletas y otras modalidades en ello su infraestructura y por supuesto la mejora de los sistemas de transporte público y su integración pasar del modelo de negocios que actualmente se maneja en la mayoría de la configuración de los sistemas de transporte público a un modelo de calidad de servicio si una de las lecciones que nos deja la emergencia es que desafortunadamente los medios de transporte público no tuvieron la capacidad de adaptarse para conservar la sanidad la sana distancia en sus usuarios en realidad la apertura económica debió haber sido en función de la capacidad de los medios de transporte para guardar esa sana distancia pero no fue así tú sabes que incluso el uso del cubrebocas no es suficiente porque el virus se puede transmitir también por los ojos si no los médicos que están en los hospitales no estarían usando estos elementos y máscaras y goggles entonces las medidas sanitarias incluso de limpiar las unidades corrida por corrida son insuficientes para disminuir el contagio y el congestionamiento de nuestros sistemas de transporte la prioridad la pondrías del acento lo pondrías en la parte sanitaria más que de movilidad en este momento hay una parte importante en la que no estoy muy de acuerdo en las políticas federales su distanciamiento del uso de las energías no renovables yo creo que la conversión tanto de los vehículos privados como de los vehículos de uso público debe ser hacia el uso de energías limpias y no renovables porque esto de la contaminación ambiental pues también tiene que ver con todo el cambio climático y también con un caldo de cultivo también para situaciones de emergencias sanitarias entonces yo no quito el asunto de no quitaría el dedo de un renglón en ese aspecto ha sido uno de los temas más polémicos que de hecho hemos tenido ya dos webinars sobre el asunto es un tema muy controvertido y muy delicado finalmente Karina en esta vuelta antes de dar la palabra a Luis tú en qué meterías tus ocho pesos o los que tengas cuáles serían tus prioridades pues la uno sería que lo invertiría en una modificación del plan de estudios desde la educación básica para incluir una materia focalizada en urbanismo y educación cívica justamente todo lo que hemos visto un poco el comportar el hacer es que todavía no entendemos que compartimos el espacio con un montón de gente y que eso implica responsabilidades en general actuamos como si nosotros solitos nos contagiáramos y no contagiáramos a nadie más entonces creo que es muy 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 importante que entendamos que el espacio lo compartimos todos el dos sería obviamente que pues incrementaría muchísimo el presupuesto destinado a transporte público y empresas de transporte a la movilidad no motorizada y creación de nuevos espacios públicos regenerativos sobre todo pensando que pues creo que ya lo mencionamos muchas veces pues la mayoría de las empresas de micromovilidad y de transporte están quebradas perdieron al 70% de sus usuarios y pues eso va a requerir que de alguna manera se salve estas empresas se subsidie se busquen mecanismos métodos de financiamiento etcétera no hay que incrementar es una petición que incluso sucedía antes de la pandemia y que creo que ahorita tiene que quedar mucho más o sea reforzada no claro y el tercer tema que creo que también es algo que pues hemos comentado anteriormente pues es la descentralización interna de la ciudad si de por sí insurgentes y reforma ya eran corredores que transportaban a millones de usuarios que estaban súper saturados y pues la saturación justamente ahorita en la pandemia es como la cosa que estamos tratando de evitar creo que sigue siendo una idea que tiene que estar muy presente el crear nuevos nodos de desarrollo económico donde existen esas poblaciones muy densas Iztapalapa todas esas zonas donde hay millones de habitantes creo que necesitan generar nuevos nodos económicos para no venir a las zonas que ya están muy 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 saturadas creo que ese es algo un tema que se tiene que tocar también cambiar la economía de la ciudad estás planteando literalmente descentralizarla o sea lo que yo propongo es que las oficinas en vez de que la gente de Iztapalapa tenga que transportarse a estas zonas de siempre que es de Polanco Reforma lo mismo de siempre pues que más bien les acerquemos esas oportunidades de desarrollo a sus zonas para que no tengan que transportarse mucho no saturemos el transporte público y haya como un equilibrio en la ciudad creo que ese es un punto muy muy importante lo que sería ideal ahora si es una empresa mayúscula cambiar el centro de gravedad de la economía de una ciudad como esta no es sencillo yo creo que en ninguna ciudad debe ser sencillo pero si es una cuestión que tenemos que tener en mente creo porque son las soluciones de fondo Luis yo me podría quedar hablando con cada uno de ustedes a otra hora pero aquí el tiempo nos tiene un poco correteados Luis ¿tú tienes algún comentario alguna reflexión que compartirlos? me ha parecido una exposición interesantísima de cada uno de los expositores creo que hemos escuchado ideas y cuestiones muy inteligentes me deja creo que fue una buena apertura la de la de Andrés cuando dijo el transporte no solamente está vinculado con el usuario sino con todos los servicios públicos es decir el transporte no para por el COVID por eso es una actividad esencial y me pareció muy interesante tu pregunta Enrique en relación a en qué invertirías si tuvieras cuatro pesos es decir tenemos recursos pero tenemos recursos limitados es decir cuál es la cuál es la prioridad y mientras escuchaba a todos los expuestos responder me hacían la pregunta si yo tuviera cuatro pesos en qué invertiría y estaba recordando la situación prepandemia en donde a mí me me preocupa como la gente que trabaja en zonas no solamente como Polanco sino como Santa Fe que manejaba de manera muy inteligente Karina que a veces es gente que vive cerca del aeropuerto y hacen dos horas o dos horas y media de camino a su trabajo todos los días de ida y dos horas y media de regreso y eso quiere decir dos cosas me parece una que esa gente necesita el trabajo dos coincido con Karina que sus centros económicos por lo menos no producen o sus zonas no producen trabajos que les puedan aportar esos recursos económicos para vivir y por eso se mueven cinco horas todos los días que me parece verdaderamente delicado y preocupante pero también creo que esos centros de negocios digamos Santa Fe cierta parte de Bosques de las Lomas Interlomas en esa parte de la ciudad y luego del otro lado Polanco y toda la zona de reforma pues requieren de movilidad porque la realidad es que las empresas que están ahí requieren de recursos humanos para prestar sus servicios y para poder operar y está recordando también los momentos en donde en ciudades como París Londres Nueva York me he encontrado en las horas pico del tráfico y en donde verdaderamente es imposible moverse y es ir defensa con defensa entonces estaba recordando finalmente en alguna ocasión que tuve la oportunidad de visitar por algunas cuestiones de trabajo las nuevas las nuevas vecindades o las nuevas colonias que están construyendo en algunos países por ejemplo Escandinavia específicamente Noruega estaba yo pensando en las zonas estas de Jupp Holmen y de Vulcan en donde ya las calles no van por arriba de la ciudad sino que van por abajo es decir van subterráneas y entonces la parte de la ciudad se vuelve meramente peatonal y ciclista y en primer lugar se vuelven ciudades extraordinariamente bellas o colonias extraordinariamente bellas porque no tiene uno el coche que está ahí dando contaminación o el ruido del tráfico o los coches peleándose o incluso sentir el estrés de las personas que ya van tarde a algún lugar entonces lo que yo estaba pensando digo si tuviera recursos ilimitados pues seguramente convertiría las ciudades a hacer colonias como colonias escandinavas de Jupp Holmen o de Vulcan pero tú preguntaste Enrique ¿qué pasaría si te lleva solamente cuatro pesos? y creo que sin duda tenemos que pensar como sociedad en soluciones a la movilidad porque el mundo prepandémico y no tengo duda que en el pospandémico regresamos a lo mismo porque yo soy de los convencidos que la pandemia pasará no en unas semanas ni en unos meses pero pasará tenemos que encontrar soluciones a la movilidad y ya como reflexiones y como preguntas a los expositores creo que la tecnología creo que la movilidad está muy vinculada en base a lo que expresan algunos de ustedes a la a otros rubros como es el medio ambiente como lo es la seguridad y como lo son las tecnologías y que resulta imprescindible lo decían algunos de ustedes invertir en estos en estos conceptos y y el punto es en ciudades como la Ciudad de México en por ejemplo cuando estoy en Nueva York o en Londres y estoy en la hora pico pues de pronto me bajo del taxi o me bajo del camión y me subo al metro porque tengo la confianza de que hay seguridad en México mucha gente cree que si se sube al metro o se sube a un transporte público colectivo corre el riesgo pues de ser de ser atracado y por otro lado por ejemplo también compartiendo una experiencia en la Ciudad de México siempre que voy en mi camioneta manejando mi chofer y es hora pico y me bajo y tomo el metro me va peor que si me quedara en mi camioneta en la hora pico porque el metro lamentablemente y viene ya de hace muchos años me parece y es una mera opinión me gustaría escuchar si hay alguna intención de invertir en el metro en mantenimiento en mejorar el servicio me ha pasado que me bajo al metro y de pronto el metro se queda parado media hora entre estación y estación porque decidieron en ese momento mantenerlo entonces simplemente yo en la Ciudad de México a diferencia de otras ciudades por un tema de rapidez de movilidad me veo impedido a utilizar el metro y digo no es un tema de este momento es un tema que viene de hace muchos años quiero agradecerles porque creo que han sido intervenciones estupendas de todos ustedes a mí en lo personal me dejan reflexiones muy importantes y sigo muy interesado de escuchar su opinión y la pregunta aquí específica es cómo se vincula o cómo vincularían la movilidad con la seguridad en este caso el medio ambiente y las tecnologías empezamos con esa pregunta Mariana ¿te parece la vinculación seguridad de movilidad? sí claro bueno en ese sentido estoy muy de acuerdo con lo que dice el doctor Mario hay que invertir también en el tema de energías verdes de poder incluir estas características como parte del transporte pero me gustaría antes hablar de algo sobre el tema de la seguridad tenemos que tener claro que todo aquel que usamos el transporte ya sea transporte público las bicis cualquier cualquiera todos somos peatones entonces esto es súper importante porque en realidad hay que tener clara la necesidad de seguridad desde el punto en el que salimos al que llegamos ¿no? entonces seguridad en todo aspecto o sea tener infraestructura de vías y de vialidades seguras en todo aspecto como decía temas de y bueno aquí podemos meter muchas cosas o sea no solo eso sino también temas de accesibilidad para todo tipo de usuario temas que tengan que ver con perspectiva de género y seguridad para las mujeres y muchas otras cosas y obviamente también la seguridad necesaria dentro de los modos de transporte ¿no? entonces eso por un lado por el otro creo que que dada y en el caso particular de Jalisco dado el momento de la contingencia se dejaron a un lado algunos temas importantes en los que ya estaban trabajando por ejemplo esto de la inmersión de este tipo de tecnologías para el transporte público y tenemos que tener claro que no que no tienen que ir desvinculados ¿no? o sea se tiene lo que sí es que se tienen que encontrar mecanismos financieros para que esto pueda ser redituable y pueda ser financiable porque es claro que todavía para la para la realidad de América Latina este tipo de proyectos implican inversiones iniciales muy costosas entonces también como se comentó anteriormente se necesita tener la sinergia no solamente del gobierno local sino también del gobierno estatal y del gobierno federal y no únicamente de la Secretaría de Transporte o de la Secretaría de Movilidad sino conjunto con la Secretaría de Salud de Energía y demás entonces creo que aquí vale la pena como replantearse esto desde una óptica mucho más integral para que puedan ser proyectos que lleguen a implementarse esto son la verdad que el tema del transporte y la movilidad es una cuestión que a todos nos incumbe o sea no hay manera de a menos que sea ya uno una una ermitaña una anacoreta pues la verdad es que todos tenemos que ver con esto y cómo cómo está desconectado me llama mucho la atención un poco me queda en la reflexión estamos terminando desgraciadamente el webinar no me queda cómo está desconectado esto que es de todos digamos de una serie de cuestiones se habló por ejemplo de la descentralización económica lo mencionaba Karina se habló de la parte energética Mario lo subrayó que es clave o sea con qué propulsas este tipo de transporte cómo impacta la salud es una conexión realmente muy compleja y claro me imagino que si habla uno con el sector salud van a decir no ese es el que está todo en el centro o los economistas van a decir no todo lo que está en el centro es esto pero la verdad es que esa conexión compleja de alguna manera tendremos que encontrarla déjenme pasar porque es una cortesía una descortesía de mi parte no atender algunas de las preguntas hay una muy directa a este a cómo se llama a Daniel que tiene que ver con si el servicio de Uber es funcional para todos los agentes que intervienen es decir para los restaurantes para Uber para los repartidores para el usuario todo el mundo gana Daniel con Uber Eats digamos en este caso gracias Enrique pues mira Uber Eats como las plataformas es parte de esta economía colaborativa y los usuarios en esta economía colaborativa son todos el restaurante es un usuario el repartidor es un usuario y el consumidor final es un usuario de la plataforma y es economía colaborativa porque tiene que haber un beneficio para todos tiene que haber este tienen que salir beneficiadas todas las partes y en ese sentido pues tenemos que lograr ese balance en que sea rentable en que sea sostenible para todas las partes entonces en ese sentido evidentemente lo que nosotros trabajamos es hacer más eficientes esos procesos que haya confianza ahorita que mencionaba este el tema de la seguridad este pues tiene que haber una confianza para que funcionen estos estos modelos de servicio tiene que haber confianza en que lo que vas a pedir el vehículo que vas a pedir o la comida que vas a pedir va a llegar en las condiciones que vas a pedir este que la persona que va a tomar un viaje que va a repartir este la comida si tiene algún incidente si tiene algún problema que tenga soporte que tenga protección por parte de la plataforma y en ese sentido pues es un trabajo constante es un trabajo como mencionaba es en lo que estamos invirtiendo es en lo que queremos mejorar y definitivamente se busca que hay un beneficio para todas las partes de esta colaboración una pregunta una pregunta del embajador Pedro González Rubio que fue nuestro embajador en la India embajador en Indonesia director general del protocolo en México y muy querido amigo esta me parece que aunque no le pone destinatario le queda como digamos adecuadamente a Gisela porque tiene que ver con el anuncio que hizo el secretario de Hacienda respecto a poner impuestos a las plataformas y servicios digitales y dice que si obviamente ese impuesto se trasladará a los usuarios y consumidores y encarecerá dichos servicios ¿cómo prevén aminorar dicha carga para que se pueda ampliar la base digital del país? no sé si puedas comentarnos Gisela sobre este tema por favor sí gracias rápidamente el tema de impuestos a plataformas digitales es algo muy muy nuevo a nivel internacional es algo que desde la jefatura hemos estado platicando y trabajando muy de la mano con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público he entendido de que pues todas estas plataformas digitales no se les puede dar el mismo tratamiento a nivel fiscal justamente porque nacen y tienen naturalezas y objetivos completamente distintos algo que sí estamos haciendo desde el gobierno es justamente viendo de qué de qué modo generamos un ambiente propicio para incrementar esta economía digital desde diferentes perspectivas desde lo que se puede hacer dentro de la Secretaría de Educación Pública ahora con este nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos México y Canadá de lo que se puede hacer desde la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público son políticas públicas justamente es uno de los objetivos del Grupo de Trabajo Economía Digital del COFINESE lograr tener un ambiente propicio para el desarrollo y el incremento de la economía digital en nuestro país entonces no va a haber un incremento en el costo que cada uno individualmente paguemos de internet o qué va a pasar ahí lo que se tiene que ver mucho con el modelo de negocios de cada de cada empresa o sea seguramente puede que lo trasladen o no al usuario eso queda muy también de las en la mano de las empresas no si bien digamos que hay ese un puesto parte ya de lo que está establecido en las en las en las leyes relacionadas con temas fiscales insisto el tema en fiscal en las plataformas digitales es algo muy nuevo a nivel internacional no es exclusivamente un tema que parte del del país sino es un tema internacional yo creo que queda sobre todo en las manos de las empresas más en lo que pueda disponer o no el gobierno federal híjole pues es un tema que se va a abrir bueno a ser una controversia nacional muy interesante esta que se está planteando se me quedó resonando lo que decía Andrés hace un rato de que subsidiar al transporte finalmente termina subsidiando a muchas empresas a quienes dependen de esos trabajadores que se mueven en transporte público lo mismo ocurre con los sistemas digitales en la medida en que vayamos a estar más confinados o más haciendo home office pues creo que va en la medida en que no sea que sea accesible ese tipo de servicios se va a poder dinamizar la economía pero vaya tema ese lo vamos a apuntar yo creo para una sesión próxima porque ese es muy importante así como financiarlo pero que no sea el costo tan oneroso que te impida que la digitalización del país siga progresando exacto tengo una pregunta para Karina que es que le dirías a los políticos de la sociedad en general que se resiste a promover el uso de la bicicleta bajo el argumento de que la ciudad no está preparada para ello perdón una disculpa Enrique ¿hay que desconectar? hay varias preguntas para ti te estaba dejando al final pero adelante Andrés muchas gracias una disculpa Karina entonces por favor pues el problema son los efectos secundarios que va a ocasionar el no el no nada más no te interrumpo un segundo porque se tiene que desconectar Andrés si quieres cerrar por favor tu participación Andrés y te despedimos se desconectó embajador ah se desconectó ya ah bueno bueno ya no nos pudimos despedir de él bueno pues Karina entonces si regresamos por favor contigo a la pregunta que nos formulan pues bueno pues si no no impulsamos más la movilidad no motorizada lo que vamos a seguir sufriendo es un montón de congestión en nuestra red vial vamos a seguir generando muchísima contaminación que como ustedes saben si la ola del COVID fue grande la que viene por el cambio climático es mayor o sea se habla de que vamos a perder muchos inhibidos arbóreos muchas especies etcétera vamos vamos a seguir continuando con este tema de muertes por la inseguridad vial en cantidades incuantificables como ustedes saben hay muchos ciudadanos que mueren al día por este tema justamente las bicicletas ayudan a reducir la velocidad en las calles entonces es un gran elemento y pues bueno esos son esos son los temas de que vamos a seguir activando si no no implementamos estas formas de movilidad no motorizada ¿no? Pues terminaríamos con una con una pregunta que me parece muy relevante que esta sí está que casi echa la medida para Mario por el comentario que hizo hace un rato incluso con el tema de las energías renovables viene de Rogelio Montemayor y dice ¿será posible conciliar la necesidad de desincentivar el uso del automóvil y promover el cuidado del medio ambiente con la política de no permitir que suban los precios de los combustibles fósiles es decir si los precios de los combustibles fósiles son muy muy baratos muy accesibles va a ser difícil desincentivar todo lo que tiene que ver con con los automóviles o con otro tipo de vehículos motorizados ¿qué nos dirías Mario ligado a tu provocadora premisa de hace rato? No por supuesto ese contexto del costo bajo de los combustibles aunque creo que no va a durar mucho tiempo va favorece el uso del transporte privado pero es ahí donde la política pública a nivel federal estatal y municipales deben contrarrestar estos impulsos hacia cada vez más utilizar el transporte privado tal como lo han expuesto los ponentes Karina Andrés etcétera etcétera todos nuestros compañeros la preocupación de incentivar el transporte sustentable y el transporte sustentable tiene que ver con la movilidad de proximidad con la mejoría en la calidad de los servicios del transporte público con la reducción del uso del automóvil con la conversión de los vehículos hacia fuentes de energía limpias etcétera etcétera entonces pues sí hay mensajes contradictorios todavía de una economía petrolizada incluso desde mensajes del gobierno federal y poco interés por lo por el por dar el paso como cuando se dio el paso al cambio digital debe darse el paso al cambio energético aún cuando todavía tengamos algunas reservas que están llegando al pico de de uber este petroleras este no pensamos no podemos pensar en una economía basada en eso eternamente y debemos debemos dar el paso al cambio energético sustentable bueno yo en lo personal quiero dar las gracias a ustedes a mario a mariana gisela muchas gracias a daniel a daniel de uber y a carina y sea mil mil gracias me quedo con una reflexión final antes de que nos haga el honor de terminar la reunión en luis yo veo que hay opciones o sea sean ustedes hablado de muchas opciones coincidencias en cuanto a la estrategia que plantean entre todos ustedes especialistas y me parece que lo que si está faltando es una estrategia integral es decir en donde se ubica este mundo de la movilidad y del transporte en la economía en incluso el civismo que mencionaba Karina hace un rato la educación una cuestión de educación si vivimos en sociedades complejas tenemos que tener una educación acorde a eso me quedo con todo este tipo de reflexiones y lo único que no sé y a lo mejor será motivo de una reflexión más adelante de otro webinar sería quien coordinaría un esfuerzo de esta magnitud porque si se conecta con tantas cosas que no se puede ver creo que nada más desde un ángulo entonces de nuevo yo muy agradecido con todos ustedes en verdad creo que ha sido muy ágil y muy por lo menos para mí muy aleccionador espero que para nuestro público también y si quieres despedir el webinar Luis te lo agradeceré bueno pues muchas gracias a nuestros expositores han sido todos extraordinarios gracias por su generosidad por compartir su tiempo para pensar en estos temas tan críticos para la sociedad mexicana y para la sociedad mundial y pues seguramente este será una oportunidad de muchas hay mucho más que reflexionar acerca de la movilidad y pues nos veremos pronto muchas gracias nuevamente y muchas gracias a nuestros amigos de Aspen y a todo el público que nos acompañó buena tarde una producción de tvm radio tvm radio y 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